En este vídeo se presenta brevemente el canal titulado Demostrando con LEAN. En este canal se irán publicando vídeos en los que se muestran cómo construir con LEAN soluciones de ejercicio, fundamentalmente de los ejercicios que se propusieron en el curso pasado en el blog de Calculem. Aquí tenemos la página del blog, lo que se estuvo haciendo el año pasado, y en cada día se iba proponiendo un ejercicio y sus soluciones. Fundamentalmente las soluciones en LEAN e Isabel Jol. Por favor, en este canal he decidido centrarme solo en LEAN y no escribir las soluciones, que ya están escritas en el blog, sino intentar, igual que estoy haciendo en resolviendo con Hacke, centrarme en el proceso de las construcciones de las distintas demostraciones, de manera que los vídeos también puedan servir de tutorial para aquellos que deseen aprender LEAN. En el canal todavía no hay ningún vídeo, en fin, este solo es la presentación, pero lo que sí he creado también, en paralelo, es un repositorio en el que iré poniendo los enunciados y las soluciones. De momento, en el repositorio hay un poco, solo está el enlace al canal, aunque el canal está vacío, y el enlace Calculem. Y también ya he puesto el primer ejercicio que veremos en el próximo vídeo. Y en cada ejercicio, bueno, pues pondré los enunciados, también el texto con las soluciones y, por supuesto, lo que es fundamental, el vídeo en el que se muestra cómo se construyen las demostraciones. En fin, esa es la idea del canal. Y eso es todo por ahora.